hola sean todos bienvenidos en este vídeo vamos a aprender a corregir el error de modo refresco o pantalla de colores que presentan la mayoría de las pantallas esta es una pantalla de la marca hk pro que representa esta falla la solución es muy sencilla en la mayoría de las pantallas chinas basta con oprimir el botón de menú que aparece en el teclado de la pantalla en este caso aparece en la parte de abajo de la pantalla como podemos observar ya el error está corregido vamos a aplastar el menú por ahí está como pueden observar amigos el error está completamente corregido si tienen alguna duda no olviden dejármelo en los comentarios y yo con gusto les ayudaré a resolver el problema también quitaremos esta leyenda que aparece en la parte de abajo de la pantalla comprimiendo la tecla para ir hacia atrás para entrar a lo que es el modo de servicio como entramos aquí no se ve por la etiqueta pero no la vamos a quitar le damos en off en la primera opción muy bien como podemos observar el error está corregido si no hubiéramos quitado lo que es el la pequeña leyenda que aparecía en la parte de abajo hubiera seguido apareciendo permanentemente muy bien amigos hasta la próxima y gracias por ver el vídeo no denle like